Nuestra hermana Virginia es doctora en teología, es iniciadora de teologanda, profesora de investigación en la Universidad Católica Argentina, la Universidad Católica de Chile, y la Universidad Católica de Córdoba. Entonces hoy vamos a estar atentas, escuchando a ti, Virginia, y conociendo tu recorrido y tu caminar teológico. Es un gusto estar con ustedes compartiendo algo de mi camino. Para hacerlo, preparé cinco imágenes, cinco ideas, como para también poner una variedad en la presentación, y dentro de esas imágenes ocupa un lugar importante teologanda en mi camino. Y también querría al inicio marcar una cierta coincidencia o confluencia con el camino que ustedes están haciendo, porque la primera colección de libros de teologanda se llamó Mujeres haciendo teologías, solamente que lo usamos en plural para marcar que las mujeres que somos diversas también hacemos diversas teologías o diversos temas, etcétera. Así que me siento particularmente unida también al camino que ustedes están haciendo y me alegra que se esté haciendo. Entonces, voy a intentar compartir, son cinco imágenes, puedo mostrarlas y después quitarlas si molesta, pero de esa manera, bueno, podemos ir haciendo el recorrido. Ahí voy a compartir pantalla y a ver si puedo amplificar un poquito. Que me está acá, justo me queda superpuesto. No sé si lo, ah, sí, sí, ya lo puedo abrir un poco más, creo, ahí. Sí, este, ¿pueden verlo? Creo que pueden verlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, aquí, sí, este, es para acompañar la presentación con, les dije, con algunas imágenes y luego podemos dejar este tiempo para la conversación antes o después del trabajo en grupos que ustedes tienen. Bueno, estos son algunos hitos, podría hablar de distintas cosas en este recorrido teológico, pero bueno, elegí algunos temas que a mí me parecen que son más decisivos en mi camino. El primero tiene que ver con el bautismo, porque en mi historia de vida recibí el bautismo, ¿no? No como aparece aquí en esta imagen, de muy niña, sino de un poco más grande, cuando tenía 13 años, tomé esa decisión del camino de la fe. Mis padres quisieron que mis hermanos y yo eligiéramos el camino de la fe, por eso fue un camino más personal. Y ese camino en la fe, desde ese bautismo a los 13 años, marcó mi itinerario, y yo lo podría resumir con una clave que marcó mi camino en la teología, que es el lugar de la experiencia. Y aquí puse, bueno, como una cierta síntesis, hacer teología desde la experiencia de fe, que es lo que hacemos todos aquellos varones y mujeres que nos dedicamos a la teología, porque creemos, hacemos teología, queremos dar razón de esa fe, pero también la experiencia de la vida y de la vida compartida, ¿no? O sea, no solo la experiencia de la fe en abstracto, sino en una comunidad, y comunidad entendido en distintos sentidos, de distintas formas, ¿no? Y esto podría decir que marcó todo mi camino en la teología, siempre una una búsqueda de la experiencia, no solo del concepto, no solo de las verdades, sino en todo caso de las verdades de la fe vividas, o de las verdades de la fe en cuanto que nos orientan para vivir, nos nutren, y responden también a las experiencias que vamos teniendo. A veces son experiencias de cruz, de sufrimiento, otras veces son experiencias de esperanza, de alegría, pero bueno, creo que esa es una de las claves. Este bautismo a los 13 años tiene que ver con mi vocación teológica, porque en los años que siguieron, para mí la experiencia de fe fue muy marcante, por haber recibido el bautismo a esta edad, y eso mismo me llevó a la pregunta por Dios, y a la pregunta por la teología, y experimenté, viví que lo que más me importaba en mi camino era la experiencia de fe, la experiencia de Dios, y por eso me incliné a la teología como vocación. Otro factor que aparece en mi camino de teología es un teólogo argentino que ha sido profesor mío en la facultad durante mis estudios, pero también un maestro en el sentido que representó para mí esta forma de hacer teología unida, no sólo a la experiencia personal, sino también a la sabiduría o a la cultura de un pueblo, y no sé si ustedes escucharon hablar de la teología argentina del pueblo, se la conoce como una vertiente dentro de la teología de la liberación, y bueno, tanto este estilo de hacer teología de Lucio Jera, con quien tuve el gusto y la gracia de poder trabajar, compartir el trabajo teológico, me impactaron mucho en sobre todo en los primeros años vocacionales. También puse que Lucio fue para mí un hermano, un hermano mayor, pero un hermano en el camino de la teología, y él fue quien me propuso hacer el doctorado. Esto es como más de mi experiencia personal, pero trabajando con él, un día me dijo, bueno, si vos te querés dedicar a la teología, estaría bueno que estudies alemán y podés conseguir una beca para estudiar y hacer tu doctorado en Alemania. Y bueno, primero me pareció, estudiar alemán me pareció una empresa muy difícil, pero lo del doctorado me gustó, y como me gustó lo del doctorado y la idea de salir del país de Argentina para doctorarme, finalmente hice ese camino que le agradezco a él por haberme dado la idea, digamos, el empujoncito para poder hacerlo. Él también había estudiado en Alemania, por lo tanto, bueno, me proponía un camino que él ya había recorrido. Con Lucio Ojera quiero nombrar a muchos otros, y también, como voy a decir a continuación, a muchas otras mujeres y teólogas que han marcado mi camino. Pero evidentemente en los primeros pasos fue su persona y su compañía, digamos, su acompañamiento, lo que me permitió dar pasos, también fue así en el caso de otras teólogas, aunque después fuimos encontrando a otros compañeros o compañeras de camino, ¿no es cierto? Bueno, esto entonces me vincula también a una forma de hacer teología que surgió en Argentina, esta llamada teología del pueblo. ¿Qué diferencia tiene con la teología de la liberación? Poca y mucha. Poca porque también tiene una atención preferencial por los pobres. En ese sentido, la teología del pueblo es teología de la liberación. Ustedes habrán escuchado también algo de esto en relación al Papa Francisco y vieron cómo él habla de los pobres. Y bueno, él está influido por esta teología del pueblo. Y poca relación en el sentido que las ciencias o las mediaciones que utiliza la teología del pueblo son distintas a las que utiliza la teología de la liberación, que en sus inicios sigue más bien la iluminación de la sociología, de la economía. Mientras que la teología del pueblo sigue más bien las rutas de la antropología, las ciencias políticas, la historia, y también la fenomenología de la religión o la religiosidad popular, que es como, bueno, un núcleo bastante importante. Bueno, eso para decirles también en qué ámbito teológico se fue desarrollando mi vocación. Esta santa que les muestro ahora, que la conocerán, conocida como Teresita del niño Jesús o Santa Teresita, en su nombre más formal es Teresa de Lisieux, porque su vida transcurrió principalmente en esta ciudad de la Normandía, en Francia. Bueno, fue una santa que yo podría decir en mi santa favorita, que me marcó mucho en los años de la vocación. Yo junto a la teología elegí el camino de la consagración como vocación y la tenía a esta santa como también como un modelo, como una maestra en mi camino espiritual. Y, bueno, acá puse un pensamiento de ella que me es muy cercano. Ella dice en uno de sus manuscritos, el manuscrito B, en el corazón de la iglesia quiero ser el amor, esta vocación universal de ser el amor en el corazón de la iglesia. Y ella dice, si soy el amor, soy misionero, soy doctor, soy mártir, soy profeta, soy sacerdote. Un poco todas las vocaciones están contenidas en el amor. Es una lectura que ella hace de primera Corintios 12, los carismas, y primeras Corintios 13, el himno a la caridad, el himno al amor. Pero esta santa, ¿por qué la puse en este lugar de mi itinerario? Porque hablando con Lucio Ojera del tema posible de mi doctorado, había distintas opciones. Y una opción, él me dijo, bueno, ¿por qué no elegís como tema algo relacionado con una mujer? Me dijo él. Puede ser María o puede ser Teresa, esta Teresita, que para mí era muy entrañable, digamos, alguien que tenía en mi corazón mucha presencia, mucho sentido. Y entonces me incliné por esta santa como tema de doctorado. No era fácil, la verdad, porque, bueno, hacer un doctorado en teología con los escritos de una santa era un desafío también. Pero, bueno, emprendí ese camino y con esos, con ese tema, y en la compañía de esta santa, hice tres años de beca, de estadía, en Alemania, entre el 92 y el 95, para hacer el doctorado. Bueno, fueron años de gracia, también de cruz, porque estuve lejos, de muchas horas de estudio. Pero, bueno, ella es como también podría decir yo, la madrina de mi tesis. El padrino fue Jera y un tutor que tuve en Alemania, y ella fue la madrina, porque no solo era un tema para mí, sino que, bueno, era esta santa compañera del camino, ¿no? Y, bueno, fue muy, una experiencia también de fe y espiritual fuerte, trabajar mucho tiempo con sus escritos, descubrirla. Yo me preguntaba cómo voy a hacer para hablar de ella, que no la conocí personalmente, que la tengo que conocer a través de sus textos. Pero, bueno, esa parte de la investigación fue muy fascinante, la verdad, desafiante, pero también muy fascinante de poder bucear en ese misterio personal de la experiencia de Dios en la vida de esta mujer, que, bueno, que me cautivó, la verdad es esa. Y, bueno, ahí, entonces, mi tesis de doctorado es sobre esta santa. Ahora, yo puse este pensamiento porque, como les dije al principio, en mi forma de entender, no es solamente estudiar una santa y lo que dijo como algo conceptual o intelectual, sino algo de la experiencia. ¿Y qué es lo que más me impactó de esta mujer a nivel de su experiencia? La centralidad de Dios en su vida, de Dios y del prójimo. Pero, sobre todo, que esta experiencia tenía que ver con un compromiso con Jesús muy de totalidad, muy absoluto, digamos, ¿no? Y eso me marcó bastante. Siempre me, como me impactó esa vida en torno a Jesús de una forma tan absoluta como yo la percibí en esta santa, en sus escritos. Bueno, acá empieza algo de Teologanda, y con esto ya tengo dos imágenes que, para hablar de Teologanda, este es un hecho reciente que hemos presentado un libro, cuya tapa les voy a mostrar más en la imagen siguiente, pero por lo que quise elegir, porque aquí estamos haciendo teología, en este caso somos cuatro, la que nos invita, pero que es autora en nuestro libro, Pilar Silveira, y las tres editoras del libro, Matialogía, del que les voy a presentar y que voy a decir dos palabritas. Pero bueno, esto es un poco la mística de Teologanda, que entiendo que ustedes también, de alguna manera, la viven de una forma propia, por supuesto, pero que compartimos algo de esta mística comunitaria, ¿no? Y Teologanda, ¿qué es o cómo se entiende? Acá les puse unas palabritas, como un colectivo de mujeres haciendo teologías, siempre el gerundio es muy importante, promoviendo a teólogas en el ámbito académico, eso nos importa especialmente desde el inicio, porque vemos que hace falta, que no hay tantas mujeres dedicadas en el ámbito académico, y también construyendo redes, cooperación, apoyo mutuo, sororidad, ¿no? No es una experiencia entonces solo personal o individual, sino de conjunto. Y una característica de nuestro itinerario, que estamos cumpliendo ahora 20 años de camino, es el haber hecho producciones colectivas, quiere decir libros hechos a varias manos. Bueno, este es el libro que les voy a presentar ahora y que presentamos también en Boston College, en ese coloquio, que está la foto, es este libro, cuya tapa les muestro aquí, que se titula María Logía, con A, un caleidoscopio y variadas figuras, es un ejemplo, por eso lo pongo, porque es la obra más reciente que tenemos publicada en colectivo, es un ejemplo de lo que puede significar, bueno, lo que dice la línea segunda, aquí, mujeres escriben teologías, que es el nombre de esta colección que estamos editando en la ciudad de Córdoba. Mujeres escriben teologías, supone que las mujeres somos teólogas, tenemos esta vocación y que somos teólogas que también podemos trabajar en la academia, en la universidad, y por lo tanto podemos escribir teología, producir teología, y en este caso el libro que produjimos se dedica a María. Y acá les quiero decir algo del título, muy breve, pero que también muestra un énfasis que tenemos en nuestra producción, que el título no dice Cono, Mariología, como se acostumbra a escuchar y decir, sino Mariología. ¿De dónde viene Mariología? A los orígenes de este tratado de teología sobre María se utilizan las dos formas, Mariología y Mariología en latín. Pero luego prevalece, eso en el siglo XVII, prevalece el uso con la O. Pero bueno, nosotras indagando vimos que en el siglo XX se recuperan las dos nomenclaturas, con la A y con la O. Y nos pareció que en un libro dedicado a una mujer que tiene como nombre propio María, y que éramos todas mujeres las que escribimos, por lo menos hay 15 autoras entre capítulos y comentarios de libros, nos pareció que era bueno recuperar esa nomenclatura para mostrar precisamente el aporte de las mujeres haciendo teologías. Y bueno, lo que destacamos también en este libro es que por un lado son teologías hechas por mujeres en un sentido genérico, y por otro lado hay teólogas y capítulos en esta obra como en otras, que tienen un énfasis feminista. Es decir, no son solamente teologías de mujeres, sino que son teologías de mujeres feministas. Tienen ese énfasis. En pluralidad de voces, porque bueno, algunas trabajan más en diálogo con lo indígena, otras más en diálogo con la teología de la liberación, otras con la religiosidad popular, hay distintas vertientes, y algunas, bueno, cuando son feministas, lo que tratan es de criticar el cargado acento masculino que tienen muchos discursos sobre María, o por ejemplo, que nos presentan una María muy sumisa, solamente del silencio y de la obediencia, y no una mujer también de la palabra, de la profecía. Entonces esas son como imágenes de María que están marcadas por una lectura más bien masculina y que no favorece a las mujeres. Y en cambio, si releemos los textos bíblicos y otros textos de la tradición, podemos encontrar lecturas de María y discursos sobre María que son más favorables a la dignidad de las mujeres y a su desarrollo. Bueno, es un ejemplo, pero para mostrar cómo una perspectiva de mujeres puede hacer también a un cambio de visión o acentos diferentes en el quehacer teológico. Bueno, creo que estoy más o menos dentro del tiempo que me habían asignado, y no quiero demorar más la presentación, así que muchas gracias comunidad Afshashala por esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.